¿Qué es la Junta Vecinal de Miraflores? Nos ayuda haciéndonos llegar tus buenos consejos para beneficio de todos los vecinos miraflorinos. Estamos propuestos a mejorar el sistema de serenaje, a hacer puntos de reunión en los parques de Miraflores para distracción de la gente mayor y de los niños, haciendo espectáculos o shows infantiles, juveniles y para mayores. Tenemos interés en forma especial en hacer deportes para los niños y noches musicales de recuerdo para los mayores. Te sugerimos que nos haga llegar todas las ideas que puedas tener y me escribas a andresilvaorquesta.gmail.com o a mis teléfonos 9999 479 44 y no te olvides marca la lista número 1 y la música es el alimento del alma. Y como músico te prometo voy a darle vida y realce a Miraflores. Gracias. Soy Andrés Silva, mi zona es la 3C y la lista es la número 1.